¿Qué es una historia? No estaba comprometida, no estaba comprometida, como un burrito de suciera, ella de una vaca blanca, que se llama la piedad, no estaba comprometida, no estaba comprometida, como un burrito de suciera, no estaba comprometida, 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 no Ay, 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 ahora me lo sube, oh Ay, 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 ahora me lo sube, oh Yo tenía una banca blanca, yo tenía una banca blanca, ese nos va a quedar Mi sala comprometida, mi sala comprometida con mi amor y toda mi sociedad Yo tenía una barca blanca, yo tenía una barca blanca, que es una mala mierda Y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada, y no creí por su ciudad Y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada Y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada Y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada Y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada Y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada Y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada, y estaba de un puzalgada Se lo llevó Ay, ay, ay La banda se lo llevó Ay, ay El desgraciado se lo llevó Ese toro Ese toro Quima ha sido el toro Ese toro es el desgraciado Ese toro es el desgraciado Ese toro es el desgraciado